Estamos muy felices, ustedes saben que hemos superado ya los 7 millones de dosis aplicadas, los hemos superado, pero además lo interesante es que hoy estamos trabajando muy fuertemente febrero y marzo en lo que son las terceras dosis o las dosis de refuerzo. Y en el día de hoy llegamos ya a 1.100.000 dosis terceras, eso es muy importante, es si ustedes se acuerdan hace poco más de un año, fue un 29 de diciembre que comenzamos con este plan de vacunación, que fue intramuro inicialmente dentro de los hospitales, el personal de salud, al mes comenzamos con los geriátricos porque eran las personas más vulnerables, seguimos con los mayores, fuimos descendiendo de edad, hicimos 12 a 17, 3 a 11, pero digo, después de un año y poco más de un mes, estamos hablando ya de que estamos colocando las terceras dosis y ustedes me dirán, bueno, pero ¿a qué porcentaje llegamos? Eso es lo importante, llegamos al 84% de nuestra población entera, contando de cero en adelante, es decir, de los 3 millones y medio, 84% tiene esquema completo, esquema completo. Y ya hoy estamos en el 31% con terceras dosis, siendo que estamos ahora encarando los meses fuertes, febrero, marzo, para colocar estas dosis de refuerzo. ¿Qué otra cosa importante? Ustedes saben que se acercan las clases, que va a ser la pregunta lógica, y estamos trabajando mucho con Jorge y con Adriana Cantero en lo que es aulas seguras, el regreso seguro a clases. Y el número uno en esto es la vacunación, claramente, claramente. Y para eso es que ya podemos contar con 96%, miren el número, 96% de nuestros docentes con esquema completo. Y el 72% de estos grupos ya tienen su refuerzo. Eso es lo número uno para volver a la escuela segura. 3 a 11, ustedes saben que es el último grupo que comenzó a vacunarse. Y que también se inició con algunos, muchos pediatras que fueron cuidadosos, bueno, que ahora están enviando así a vacunar a todos los niños y niñas. Pero en ese grupo, que fue el último, ya el 68% tiene esquema completo. Y un 18 ya lo inició. Y en 12 a 17, que sería el nivel secundario, el 82%. Entonces, con estos números que les digo, ya podemos trabajar desde salud en lo que es vacunación y aulas seguras. Pero lo más importante era esto, que comenzamos con una vacunación intramuro, seguimos en los geriátricos, comenzamos con estos megaoperativos y hoy estamos descentralizando. Ustedes habrán visto que estamos acercando las vacunas a los gremios para que estén más cerca de la gente. Estamos comenzando a trabajar con distintas empresas para generar en los lugares de trabajo que la vacuna llegue y que sea más accesible, que sea más cercano para aquellos que requieran el refuerzo, que es donde estamos apuntando. Pero probablemente nos encontremos con personas que por uno u otro motivo o no se colocaron la segunda o no iniciaron el esquema. Ahí estaremos para completar esquemas y poder enfrentar hoy con la herramienta más fuerte que tenemos en esta pandemia que seguimos transitando, que es la vacunación. Así que esto sería un poco contarlo, 1.100.000 ya de terceras dosis, es un número muy importante y un 31%. Seguimos, febrero va a ser muy importante. Más de 40.000 turnos por día, más de 40.000 turnos por día. Y ahí aclarar, pedirle a la gente que se acerque a su turno, a su horario, es lo posible. Para sostener esto, queremos que es orden en la vacunación. Que uno pueda hacer un experimento, digamos, rápido, ¿no es cierto? Que pueda ser un buen momento donde la vacunación sea rápida, sea ágil, sea segura. ¿Qué ocurre? Estamos teniendo ausentismos. Estamos teniendo ausentismos altos. ¿Por qué? Seguramente, ustedes saben que transcurrimos un enero con un promedio de 10.000, 12.000 casos por día. Seguramente sean personas que estaban transitando el COVID que están saliendo del mismo. Así que por eso es lo de la apertura de la vacunación libre para primera, segunda dosis y para terceras dosis, los mayores de 40. Así que seguimos con esto porque hay disponibilidad de dosis, de vacunas, de recurso humano para atenderlos. Así que insistimos, más de 40 años con 4 meses, serían 120 días de la segunda, pueden acercarse y colocarse su dosis de refuerzo. Gracias.